Un saludo para Oscar, la linda jiperita Crisco Muelna, Rando Cumbia loca, sabroso Un saludo para el solecito y el saborcito Amor, 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 amor Elisa Moses, montada que no ¡Ale! ¡Oyelo! ¡Vago Toxley! Ya presente la nueva sombra sonidera ¡Llegaron los rábanos! ¡Intelebles del sabor! ¡Michelada Cerreno! ¡Dos la mamá de San Mateo con Alá! ¡Apoyados de Mimentos Boys! Pe, 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 pe. ¡Tos, boy! ¡Ajá! ¡Ajá! Toda la unión número 1 Fuego 5 Elegal del sabor Indeleble del sabor Activo CMDG Organización inseparables Todos los sonideros.net La tocada sonidera Espectáculo sonidero civil Guerra sonidera Mira que sabrosa esa noche Un saludo para la familia Cirne Ramírez Vigentes a Detroit, Michigan Siempre contigo, México, Ávila Porque del cielo cayó en la sandía Y en cada rebanada decía Chicos Vander La pura chiconería Siempre los meros, meros México y la Unión Americana Santanita, Charmín, Minuto Siempre con el güey, 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 güey Ese es el ritmo de Esto es ritmo, esto es sabor Esto es la buena música contigo, Beto Foy Todos los guerreros del amor Sonido Oliver San Nicolás Vamos a bailar Ya está bailando la húga ¡Húga! Ya se abrió la rueda ¡Sabroso! Mándeme un saludo para Leo Sarr Su amorcito solecito Mándeme un saludo a San Pensilvania San Antonio Atlanteco Toda la casa hogar Todos mis chamacos nunca tristes Siempre locos Chivino increíble Richard Kevin Jair Javi Gaisley Dani Sheili Para Cuchito Qué bonito apodo Omar Ney Para Yaripsi Daniel Alex Carlos Rando Vinelli Dolos Givaldado Vigenta San Pensilvania ¡A huevo! ¡Petro Madazo Perrón! ¡Petro Madazo Perrón! ¡Petro Madazo! ¡Petro Madazo! ¡Petro Madazo! Un saludo de cumbia ¡Vgga! ¡Venga ese sabor! ¡Una cumbia que se pasa de loca! ¡Loca! ¡Loca! ¡Porque no somos el de que vino mucho menos de La Mercedes! ¡Somos de San Francisco del pueblo más maldito! Un saludo para Paco Y giño, para el Ronald Fermín, la Ecclesia en Locos Sebas, Chente Adolfo, Ricky Oscar, Genaro Donoto, Topo, Gotito y Zeferino, el Mamadas y la famosa Kika, la Curva del Diablo. ¡Se va! ¡Y nosotros se abrieron un tema más! ¡Ya nos vamos! Todas las familias solideras de regreso a las tocadas, Brothers del Barrio, Alfredo, Dani, Piloto DJ. ¡La Cumbia Luna! ¡Hoy en esa noche! ¡Continuamos adelante!